Ezequiel Bastida, felicitaciones, ganador de la primera carrera de la fórmula. Una carrera que no tuvo un arranque fácil, pero que hubo que ser paciente para saltar a la punta. Sin duda, no pudimos clasificar, se nos rompió el motor a la primera vuelta. Logramos una sola vuelta que nos permitió estar séptimo. Bueno, de ahí al mar alargamos cuarto hoy, y sabíamos que teníamos un gran ritmo. Nosotros podemos aprovechar exigiéndolo en las primeras vueltas, sobrepasando. Y bueno, logramos la victoria. Contame un poco cómo fue la superación para saltar a la punta y después manejar la presión que venía en la trama, más allá de la pelea. Sí, Eugenio cuando relanza, se demora un poco saliendo, acelerando. Salgo un poquito mejor, lo logro superar llegando al frenaje la curva 1. Y bueno, de ahí no va a empezar a hacer diferencia. Cuando vi que Nico Barroni venía rápido, apreté y bueno, logré hacer diferencia de nuevo. Después, ¿cómo manejaste el resto de la carrera hasta la última neutralización? Nada, tranquilo. Sabía que tenía un auto, no tenía que cometer error. Y bueno, fue lo que hicimos hasta lograr la victoria. Y ahora, ¿cómo se piensa para mañana con el auto que se tiene? No, el auto tiene un gran ritmo. Lo que hicimos hoy y respondió muy bien, así que mañana vamos a hacer de la misma forma. Y bueno, a intentar buscar un podio mañana. Ezequiel, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer a los sponsors, a mi equipo y a toda mi familia y a toda la gente que vino a apoyar. Gracias.